¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy Golsog y hoy les voy a hablar de la secundaria Esa época en la que estás todo deforme Porque creces deforme Porque eres deforme Oiga mamá, no me queda este suéter ¿Por qué tengo un brazo más grande que el otro? Donde tienes más cambios de voz que una canción de Shakira Hola profe ¡Vamos a las alitas! Oye Francisca, te quería decir desde hace años que me gustas Y donde conoces por primera vez el significado de reprobar Estás reprobado Reprobado Reprobás Reprobó mi materia Aprobó con 8.5 Muchas felicidades Ah no, perdón, usted es Obregón No, sí, reprobó con 1.2 No les voy a mentir Odíen a secundaria ¿Por qué me preguntan? Por 5 razones Número 1 Los profesores Aquí es cuando los profes se vuelven diabólicos No sé qué les pasa ¿Les entra el chamuco o qué? En primaria están en plan Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender a sumar Y luego en secundaria se pone A ver jóvenes, el día de hoy vamos a ver lo que es el álgebra Y el que no lo entienda la primera se me va con reporte y expulsado ¿What the fuck? Como que los maestros de secundaria odian a los niños, ¿no? Siempre están enojados Oiga mis, ¿le puedo preguntar una cosa? Ok, ya me voy Dicen que odian pelear, pero al parecer lo aman Chicos, de verdad, hoy no me quiero pelear Por favor, ya me tomé tres pastillas para el dolor de cabeza No puedo... ¡Señor Gómez! ¡No puede estar quieto! ¡No puede estar! ¡Se me sale del salón! Tienen un extraño placer al ver reprobar a sus alumnos Como que parece que lo hacen a propósito Chicos, hoy es día de examen final ¿Estudiaron la guía que les mandé? Sí, maestra ¡Qué bueno! Porque nada de eso viene en el examen Pero son incongruentes con lo que dicen El primer día están como... Hola chicos, soy tu profesora inglesa Y en esta clase vamos a hablar solo en inglés El que habla conmigo en español No voy a responderle Profa, ¿cómo es eso de... No, no, solo words in English Después de tres meses Ok chicos, tenemos que... Chicos, ¿me pueden poner atención por favor? No profa, English words only Se me sale del salón con reporte y expulsado Al principio del curso dicen cosas como... El examen va a valer el 30% de su calificación final Y luego llega el día del examen Recuerden que el examen vale el 90% de su calificación final, ¿eh? Se los dije al principio del curso ¿Por qué? ¡Que alguien me explique! Número dos La bipolaridad Todos somos adolescentes Todas nuestras hormonas están alocadas Entonces llegas a la escuela así Y dos segundos después estás así No manches, piches momazo Además ocurren 80 cosas al mismo tiempo Y todas son igual de dramáticas Como que nos encanta el drama Al otro lado del salón está tu amigo confesándole su amor a su crush Oye Fernanda, ¿y quién te gusta? Te digo, pero no le digas a nadie ¿Ah, sí? Me gusta tu amigo A unas bancas de distancia se están peleando las mejores amigas No, yo no me junto con gatas Ay, ¿te has visto en un espejo, mi reina? Atrás de ti están viendo videos en Facebook ¡Oh, güey! ¿Por qué le está metiendo todo su brazo por el ano? Güey, güey, síguelo viendo, síguelo viendo Y adelantito están en medio de una batalla súper importante ¡Sin chapo! ¡Sin chapo! Pero apenas te das cuenta Y tu amigo está llorando del otro lado del salón ¡No sé que yo te gustaba! Las mejores amigas ya se perdonaron ¡No es cierto! ¡No debí de hablarte así! ¡No te preocupes, amiga! ¡Mejores amigas por siempre! El video de Facebook llegó a una escala mayor ¡No! ¿Qué le está saliendo? Son sus tripas, güey, síguelo viendo Y la batalla ya no es de chin chapoos ¡Te voy a dar en tu madre! ¡Cállate, si yo gané! Número 3 Los uniformes Yo tengo una pregunta para todas las secundarias del mundo ¿Por qué los uniformes tienen que ser tan feos? ¿Por qué no existen uniformes cuchos? Jeans con una playera negra ¡Es tan difícil! No, no Tú le dices eso a la directora y se queda así de No entiendo Nuestros uniformes son buenísimos ¿Por qué tiene que ser de la peor calidad de tela existente? Oye, ¿y esto es 100% algodón? ¿100% algodón? ¡Hambre! Esto es una tela que nos encontramos en la calle Los botones parecen de adorno ¡Fa! Se me cayó otra vez el botón ¿Otra vez? ¡Ya se te cayó 10 veces! Se rompen con que le soples Y el diseño es terrible En serio, yo me pregunto Cuando están diseñando los uniformes ¿Quién es el genio que dice? ¡Ya sé! ¿Vamos a poner toda la playera blanca? ¡Y el cuello verde! Luego está el otro genio Y vamos a ponerle el lobo de la escuela con un parche Así que esté molestando cada ratito ¿O no? Y luego está el más genio de todos Oigan, pero los hombres de pantalón Y las mujeres de falda, ¿eh? ¡Güey! ¡A las niñas les da frío! Luego ves a todas las niñas así Y los güeyes en plan Oye, ¿qué le pasa a Mariana? Anda como pálida, ¿no? Ah, ¿neta? ¿Sí? O sea, ha de estar en sus días, güey Otro número 4 Los crushes No, no, esto es un desastre Por lo mismo de que andamos muy hormonales todos Como que se nos activa nuestro chip de enamoramiento Y todos nos enamoramos de todos Oye, ¿y quién te gusta? Pues Panfilo está guapo No, no te puede gustar Panfilo Él es mi crush Ah, no, no, yo hablaba de Rigoberto No, él también es mi crush ¿Cómo? ¿Te gustan dos niños al mismo tiempo? No, obvio no Me gustan 34 niños ¿Y le has hablado a alguno de ellos? No Los crushes son la razón de que se rompan millones de amistades A mí me gusta Marco Antonio A mí también Y son la razón de que se forjen nuevas amistades A mí me gusta Marco Antonio A mí también ¿Quieres ser mi mejor amigo? Sí Siempre es clásico que si tú tienes un crush Y nunca le confiesas tu amor El último día de clases te pasa esto Oye, me dijeron que estabas enamorada de mí Ah, sí Me enamoré de ti No tenía idea Ah, no es cierto Eso no pasa en la vida real Eso solo pasa en Pinias y Fer Pero lo que más odié de toda la secundaria Así, lo que detesté año tras año Fue el punto número 5 Las fotos escolares Es lo peor de la vida Porque cada año tú piensas que te vas a ver bien En la foto de este año Pero güey Es imposible Primero que nada está el fotógrafo Es un fotógrafo que parece que se dedica A que tú te veas mal en todas las fotos Sonríe Ay, perdón Creo que parpadeé Lástima Solo tienes una oportunidad Siguiente ¿Qué? Ay, bueno Igual no salió justo en el momento en el que parpadeé Sí Seguro no Luego está la edición de la foto Porque tú llegas y ves que la cámara es buena Te sientas en tu banquito Preparaste tu pose durante semanas Tomas la foto y tú juras que saliste perfecto Pero luego la ves Esa foto es real De mí en primero de secundaria Qué bella es la vida Ya hablado más en serio Realmente no odié la secundaria O sea, sí tiene sus puntos que son horribles Pero también tiene cosas muy buenas Si tú vas en secundaria Y estás dispuesto a escuchar un consejo de un güey Que nunca fue fan de la escuela Es que nada va a cambiar A menos de que tú cambies Si tú cambias de mentalidad y de actitud Vas a ver que todo tu entorno Va a cambiar para bien Y luego van a pasar años Y aunque suene raro Vas a extrañar la secundaria Pero bueno, yo ya me voy Suscríbete al canal Y forma parte de la Gonzoco Fan Activa la campanita Y forma parte de la Gonzoco Fan VIP Conviértete en miembro Y forma parte de la Gonzoco Fan VIP Por siempre Los amo muchísimo ¡Sian felices! ¡Sian felices! ¡Sian felices! ¡Sian felices! ¡Sian felices! ¡Sian felices! ah